Los líderes aliados han sido liberados y ha expulsado al ejército soviético de Francia. Tania está en misión secreta, intentando obtener información sobre la situación. ¡Dino con tierra, lo diría! ¡Tania! Comandante. Teniente Eva. Aquí en el Tajo las cosas se complican a veces. No son tan limpias y bonitas como se ven desde la oficina. ¿Puede informar al comandante de cuál es la situación? Claro que sí. Los rojos tienen Heidelberg, llevaré a Serguéi allí para que me diga la ubicación de su cuartel general. Lo único que no puedo hacer es neutralizarlo yo. Eso, tendrá que hacerlo usted. ¡Mierda, por... Buah. Más poco creíble que la hostia, macho. Lo está haciendo bien, comandante. Echamos a los soviéticos hasta su cuartel general alemán en el castillo de Heidelberg. Acceda a la ciudad a través del río. Las bases soviéticas estarán fuertemente fortificadas y defendidas. En su momento, tendrá acceso a los bombarderos Vindicator para atacar objetivos concretos. Vamos a devolver a esos soviéticos a Siberia. El cuartel general soviético se encuentra en Heidelberg. Monte una base y destruya el cuartel general. Necesitamos que haga esto. Lleve a sus vehículos móviles de construcción río arriba. Inteligencia cree que los soviéticos no esperan un asalto anfibio. Vamos a ver, vamos a ver. Hoy esta tiene cara de guarrona. ¡De guarrona! Los soviéticos no saben que hemos llegado. Intente que no le vean al llevar esos VMC's río arriba. Luego, establezca una base para lanzar un ataque contra su cuartel general. Si es posible, intente minimizar los daños contra la ciudad. ¡Hidrodeslizador! Escoltar, escoltar. Los hidrodeslizadores son barcos ligeros que pueden abrirse camino entre aviones enemigos con sus cañones automáticos de disparo rápido. Su habilidad especial es que pueden utilizar un bloqueador de armas que impide que los objetivos ataquen. Ah, mira, eso es su tío. Y llega el otro y ¡pum! A tomar por culo, macho. A tomar por culo. A ver qué puede hacer. ¡Ah, sí! ¡Los veo! Claro, ya no van a dar la alarma con esto, ¿no? ¡Joder, tú! ¡Qué canteo! ¡Qué canteo! ¡Qué canteo, macho! Bienvenido a Heidelberg, señor. Soy la comandante Lisette y voy a ser su enlace en esta misión. Puede que no le parezca muy dura, pero todo el que me ha subestimado... ...no lo ha contado. Vaya, hombre. Avante a toda. Pues este está a puntito... ...de bajarme, macho. A ver si se pira ya. Bonitas aguas, ¿eh? Deja que te enseñe. ¡Ah, sí! No se ve... ...los pilares del puente, macho. ¡Oh! Uy, la torre Tesla. Los deslizadores alternan dos armas. Un ataque estándar y un bloqueador de armas. Apunte a esas bobinas de Tesla con el bloqueador... ...y los delfines del cocomandante podrán acercarse a ellos. ¿Qué hacemos? ¡Limpiemos los cielos! Así sí, así sí. Vamos a divertirnos. Cuidado. Así sí, joder. Esto me gusta. Lo sacaremos a dar una vuelta. ¿Qué ha dicho que hiciera? Bonitas aguas, ¿eh? ¿Sí? ¡Ah, sí! ¡Ay, mira cómo atacan los delfinitos! ¡Hidrodeslizador! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hay? Bonitas aguas, ¿eh? Sus fuerzas navales seguirán hacia su destino. Pero su trabajo continúa aquí, en tierra firme. Construya una base y dirija su atención al cuartel general. A mí no me importa, pero... Pero se te olvidó ponerte el pantalón del uniforme, ¿no? No sé. Me da, ¿eh? Me da. Tampoco es seguro. Malas noticias, comandante. Los soviéticos han levantado el telón de acero. Esta estructura vuelve invencibles a sus unidades durante un corto lapso de tiempo. Hay que destruirla rápidamente. Vamos a hacer una central... Vamos a hacer una central... Recibido un nuevo objetivo. Vamos a ver, vamos a ver... Estos se van para el agua... Parece que los soviets han construido su base con la mayoría de su potencia y recursos en posiciones vulnerables. Atacar a esos blancos reducirá significativamente su capacidad de defenderse de nuestros ataques. Nueva orden. Joder, qué cagada, tú. Ahí va la fábrica, macho. Y mi misión es asegurar que eso no cambie jamás. Cagón 10. Cancelado. Construyendo. Pero bueno. Pacificador a la espera. Construcción completada. Joder, venga, hombre, venga. Que estoy perdiendo tiempo. Cosa mala. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, hostia, tú lo que hay aquí. Lo que hay aquí metido, macho. A ver qué meter. Destruir esto y entonces todo... Las defensas de alrededor... No tendrán energía, ¿no? No, digo yo. Digo yo que irá la cosa así. Nuevas opciones de construcción. Construyendo. Entrenando. Voy a probar una cosa. A ver si le puedo meter aquí hasta la cocina un ingeniero. Por probar. Toda máquina. A tiempo como siempre. Nuevas opciones de construcción. Construyendo. Prospector a sus órdenes. Diseñando. Tengo los planos aquí. A ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Mira cómo corre, macho. Joder. Mira cómo corre. Hombre, hay aquí unas barricadas que igual... Igual esas me cortan el paso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Corre, corre, corre. Te he enviado. Construcción. Te estoy enviando al suicidio, macho. Te estoy enviando al suicidio... ¡Oy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre! No. Me lo bajan, me lo bajan. Me lo bajan bien bajado. Me lo bajan bien bajado. El bombardero Vindicator puede realizar ataques de precisión. Construya un aeródromo. Utilícelos. Eso es, eso es. Eso es. Que parece que tienen poca defensa aérea, ¿no? De hecho creo que no tiene Vale, la estrategia va a ser clara Vamos a reventar las defensas Construcción completada Con los aéreos Con el superreactor y luego con los blindados, pum Toma por culo, hijos de puta Unidades enemigas detectadas, nuevas opciones de construcción Cuidado que vienen, cuidado que vienen, ¿tú? ¡Wow! ¡Hostia, los osos! ¡Hostia, los osos! ¡Hostia, los osos! Joder, pues Los putos osos me han dejado sin... No me quejo Bátela Construyendo Construyendo Construcción en marcha Unidades enemigas detectadas Construyendo Está en buenas manos, amigo mío Mantengo la paz Entrenando Comandante, los soviéticos están aquí y nos tienen totalmente rodeados Es demasiado peligroso para salir sola Voy a necesitar que venga y me saque de aquí Recibido un nuevo objetivo adicional ¿Dónde está el problema? Unidades enemigas detectadas Construyendo Está en buenas manos Preparado, ¿dónde está el problema? Atacan nuestra base Nuevas opciones de construcción Respuesta armada Preparado, ¿dónde está el problema? ¡Acabaré con él! 10-4 Javalina, presente En buenas manos, amigo mío Javalina, presente Javalina, presente Vamos a construir unas defensas Javalina, presente Javalina, presente Putos osos, macho ¿Sí, amigo mío? Base enemiga detectada Unidades enemigas detectadas Construcción completada Esto será su fin Atacan a nuestro aliado Construcción completada Pues pues vienen más, ¿eh? Vienen más Mejor el que se viene Unidades enemigas detectadas Usted diga el que El espectáculo está a punto de empezar Aquí estoy Base enemiga detectada ¿Qué debemos eliminar? Atacan una unidad Ya verás esto Cuando pete Ya verás Pasa Vamos, vamos A la espera Construyendo 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 Construcción completada Base enemiga detectada Unidades enemigas detectadas Construcción Artillero por invierno Dos de unión Fondos insuficientes Mejor el completado Pues que bien, que bien, que bien Que bien Atacan nuestra base Atacan una unidad ¿Cuál es la situación? Fondos insuficientes ¿Quién se da una vuelta? ¿Qué hay, Mister? Bien, Mister Estoy listo Artillero polivalente A su servicio A la espera Cancelado Construyendo Cuanto estén estos 10 Joder que si vamos Yo voy a crear otra base Como el que no tiene la cosa Y no me complico Uy He congelado a mi amigo Verás que pepino Verás que pepino Fondos insuficientes Atacan a nuestro aliado ¿Qué podemos hacer por usted, Señor? Jabalina ¡Aganzaos! Tanque guardia Esperando desquiere Vamos a atacar un poquito Fondos insuficientes Que no se confíen Unidades enemigas detectadas Atacan una unidad Ah, pues sí que tienen antiaéreo, sí Sí que tienen antiaéreo, macho Afirmativo Escaneando Perímetro Fondos insuficientes Tanque guardia Esperando desquiere ¿Equitó algo de en medio? El espectáculo Está a punto de empezar A la espera En marcha Afirmativo Fondos insuficientes Me van a bajar un avión En seguidita, macho Pero en seguidita Fondos insuficientes Tanque guardia Esperando desquiere De hecho, igual Igual No, todavía no Todavía no Atacan a nuestro aliado Sí, amigo mío Calificador a la espera Confirmado Tanque guardia Esperando desquiere ¿Qué hacéis? Volviendo Pero Joder ¿Qué hacéis? Afirmativo Unidades enemigos detectadas Fondos insuficientes Objetivo Objetivo Delante 10-4 Señor En marcha Le quito algo de en medio Atacan a nuestro aliado Alerta Alerta 10-4 Señor Escaneando Perímetro Aretuela Mira esta Que atascao Joder Mira Haciendo el baile De sambito Pa, pa, pa Tanque guardia Mantengo la paz Aquí estoy En marcha Atacan nuestra base Construyendo Dígame Confirmado Vamos allá Vamos allá Joder Es que El otro por aquí Mira donde pisa Neutralizarlos Derribarlos Aliquilarlos De lo por hecho Ya es historia Listos para el indicator Listo para una pasada Atacan nuestra base Está en buenas manos ¿Qué podemos hacer por usted, señor? Vamos a ello Construyendo ¿Podemos serle de ayuda, señor? ¿Qué podemos hacer por usted, señor? Está en buenas manos Está causando problemas Habéis oído al jefe Ah, los chicos lo estaban esperando, señor Lo haremos lo mejor posible Reparable Afirmativo, señor Es la hora Construcción completada Fondos insuficientes Unidad táctica Unidades enemigas detectadas De lo por hecho Atropella, atropella Atropella Asegurando la zona Asegurando la zona Contento Derribarlos Unidad servida Afirmativo En camino Construyendo Construcción en marcha Mantened Mantenedlos a raya Vendrán sumergido Asegurando la zona Asegurando la zona Base enemigas detectadas ¿Sí, amigo mío? Construcción completada Le quito algo de enmenu ¿Cuál es la situación? Unidades enemigas detectadas Nos encargaremos Atacan uno Que no avance ni un palmo Listos para el combate Que no avance ni un palmo No lo cuentan No lo cuentan No lo cuentan Neutralizarlos Derribarlos 10-4, señor Descargando perímetro Por poco Gracias por el rescate Quizá ahora pueda devolverle el favor Unidades enemigas detectadas ¿Ya la puedo reclutar? ¿Hay algo para mí? Atacan uno Voy de camino Atacan a nuestro aliado Atacan nuestra base En marcha Construcción completada ¿Es la hora? Deje que me ocupe de ello Una unidad que está infectada Una cinta Buen trabajo ¿Qué tal si me zonacan en esta parte de la base? Atacan nuestra base Unidades enemigas detectadas Construyendo 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 Atacan una unidad Una unidad está infectada Unidad Joder con las arañitas Macho Ni un palmo Ni un palmo Contesto Asegurando la zona Listo para el combate Tengo tu número Objetivo cumplido Objetivo delante Te crees inteligente ¿Verdad? Fuera un reactor de aquí Fuera un reactor de allá Aunque solo ha superado Algunas defensas Afirmativo En marcha No tiene defensas Estabro Objetivo delante Atacan una unidad Es mío Escareando perímetro Unidades enemigas detectadas Es la hora No Es la hora Usted Diga el que ¿Quién es el siguiente? No hay como atropella No hay como atropella Seguid presionándolos Esta zona es mía ¡Echadlos! VT Cator Listo para una pasada ¡Estoy listo! ¡Dale esto no! ¡Diablo sí! Una unidad está infectada ¿Ahora quiere algo? Unidades enemigas detectadas ¡Allá vamos! Una unidad está infectada Estoy haciendo una caja aquí Pero va a ser bien ¿Cuál es el plan? Mantenedlos a raya Se van a enterar Uy que me bajan Este lo atropello Este lo atropello en manos ¿Podemos serle de ayuda señor? Ah los chicos lo estaban esperando señor Se van a enterar Barren esta basura Otro más eh Será un placer Esto de colasaraña El macho Otro más eh Es que lo estaban pidiendo Me hacen destruir Un instante así Va a llegarito eh Cuando son suficientes Me acerco a la zona Caballeros en marcha Por supuesto señor Estamos en ello Por supuesto señor Vamos chicos Muevete 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 Pero chicos Pero muévete Joder ¿Listo para la función? Tanque guardia Esperando despliegue Tanque guardia Caballeros en marcha Vindicator Listo para una pasada Unidades enemigas detectadas Ah Cuando son suficientes Tanque guardia Esperando despliegue Hay que moverse Hay que moverse Un poco más eh Hay que moverse Un poco más Mucho Vaya ladito eh Caballeros en marcha Chupado Coño que tiene energía Todavía Unidad Afirmativo señor Es hora de luchar chicos Por supuesto señor Estamos en ello ¿Cuál es el plan? Chupado Caballeros en marcha Es la hora Unidades enemigas Como usted diga Le quito algo de en medio Atracando una unidad Construyendo Construyendo Entrenando A la espera Carcelando Entrenando Fondos en suficientes Buah como baja el dinero Como baja Como baja macho Como baja Como baja el dinero Como baja el dinero Preparado ¿Dónde está el problema? ¿Cuándo es insuficiente? Preparado ¿Dónde está el problema? Espera Estaré aquí en un segundo ¿Es la hora? ¿Es la hora? ¿Le gustó algo de en medio? ¿Por los insuficiente? ¿Le gustó como siempre? ¿Cuándo es la unidad detectada? ¿Cuándo es la unidad detectada? Unidades enemigas detectadas Está en buenas manos Está en buenas manos La acción Soy todo sucio ¿Cuál es el plan? Ah, los chicos Lo estaban esperando Señor Es hora de luchar Chicos Me bajan, eh Me bajan, eh Me bajan, me bajan Me lleva alguno por delante Pero me bajan Macho Fue de pie, señor Hombre, no te quedes ahí Tampoco, macho Unidades enemigas detectadas Mantengo la paz 10-4, señor ¿Cuál es la situación? Mantengo la paz Cacificador a la espera Aquí estoy Construyendo ¿Sí? Amigo mío Fondos insuficientes Esto está a puntito ya Esto está a puntito ya Esto está a puntito ya Unidades enemigas detectadas Barrido de vigilancia ¿Es la hora? Objetivo cumplido Fondos insuficientes ¿Eh? Has conseguido destruir el telón de acero No importa Mis tanques apocalipsis Te van a hacer picadillo Con él o sin él Seguro No sé si resistirá esto Pero Seleccionar ubicación Base enemiga detectada Crio disparo listo Unidades enemigas detectadas Saldrá mejor si concentramos los ataques sobre un objetivo La unión hace la fuerza Fondos insuficientes Estamos martilleando Bah Lo que no está escrito Lo que no está escrito Tanque guardia esperando despliegue Fondos insuficientes Unidades enemigas detectadas Estoy reuniendo el equipo Le quito algo de en medio Tanque guardia esperando despliegue ¿Qué podemos hacer por usted? ¿Qué podemos hacer por usted? Está bien Atopina a nuestro aliado Ya no le molestará más El espectáculo está a punto de empezar Aquí me tiene Tanque guardia Adelante chicos ¡Estamos en ello! ¡Uh! Un apocalipsis Dios ¿Qué tal esto? ¿Qué tocho es eso? Vaya tela Y que no lo tiramos Y a mi otro Y a mi otro Y viene ¡Uh! Que de una otra Ahí sí Ahí sí Ahí sí Esto será su fin Eso es chicos Es que lo estaban diciendo Dadles caña chicos Caballeros en marcha Vaya jaleíto eh Hay que reventar esto Que no se hagan más Mira 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 otro Haciendo el baile Seleccionar objetivos Seleccionar objetivos Y tenemos más guardados Es la hora Comenzando para los bombardeos ¿Está causando problemas? Tendrán sumergido Joder y sale otro ¿Habéis oído al jefe? ¿Qué debemos eliminar? Listo Como siempre Les vamos a enseñar ¿Listo para la función? Considere lo eliminado Por supuesto Qué sobrada macho Qué sobrada Construyendo A la espera Cancelado Tanque guardia A su servicio ¿Es la hora? Les voy a hacer una visita No se preocupe por nada ¿Qué va a ser? Vamos chicos Tanque guardia Esperando despedida Adelante chicos Atacan a nuestro aliado Tanque guardia Esperando despliegue Sin duda Tanque guardia Soy todo suyo Tanque guardia Esperando despliegue Vamos a ver Un buen plan Como usted diga Vamos a ver macho Tanque guardia ¿Cuál es el plan? ¿Qué podemos hacer por usted? Unidades enemigas De territorio Claro que sí El espectáculo Está a punto de empezar Comenzando pasada de bombardeo Listo Como siempre Artillero polivalente A su servicio Tanque guardia Que no puedo con él Estamos en ello Que no puedo con los apocalipsis Que no puedo Artillero polivalente A su servicio ¿Podemos serle de ayuda señor? Por supuesto señor Estamos en ello No le hace nada macho Es que no le hace nada Mira que basto el cabrón No estoy utilizando a Tania Pero no sé dónde cojones Esta Tania Tania Se me había olvidado Pero aquí Buen trabajo comandante Ha ido mejor de lo que esperaba Ya está Ya está Ya está Ya está Ya lo tienes Ya lo tienes Joder Se hace muy largo esto Pero bueno Seré yo que soy muy malo macho Que no te lo he No te lo he Gracias.